Bien amigos, estamos en 7 days to die de survival crafting game, es la noche del medio del día 6 Y voy a preparar un poquito más de carbón Ah bueno, también necesitábamos 20... Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a llevármelas todas Más que nada, bueno, para asegurarme Cycle, chasis, esto no, perdón, los wheels Los wheels, necesitaré dos de esto, uno de esto Dos de aceite y polímeros 20 Y carbón Carbón también, 20 por lo menos 20 de carbón Muy bien, la otra cosa que también tengo que hacer es Al menos una defensa De metal, estaría bien de metal Ok Iron Iron Spikes Estos son cuatro Por cada uno Necesito cuatro por siete Cuatro por veintiocho Unos veintiocho o si Que son veintisiete en realidad Son veintisiete Pues entonces treinta y seis Treinta y tres Unos veintisiete en realidad Unos veintisiete en realidad Bien Y seis más Y ahora necesito también el Necesito cuatro de estos ¿Incencia de la Bien, a ver que podemos sacar. Listo. Vale, y después... Treinta y uno. ¡Vamos! 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 Entonces... Ahora serán veintiocho lo que falta. ¡Vamos! 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 ¡Qué desastre! ¡Vamos! 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 Y me llevaré una de pasta O de comida de perro De esta Yo creo que debería Dejarlo ya aquí Me llevaré dos de esto ¿Qué más? Necesito también dos de aceite Y ya tengo dos de aceite El aceite no está aquí Estar arriba Vale Escaleritas aquí Y esto 28 28 28 28 36 28 En marcha Vale Cogemos dos de aceite De arriba ¿Qué más? Albaro Se trata de Necesito café Como mínimo Cuatro Cuatro Vale Y también La escopeta No sé si me dará tiempo Subir arriba Pero por lo menos esto Después También me iría bien Tener Un poco de munición De la buena Y ya Con esto será suficiente Vamos poquito a poco Haremos Quedan veinte Haremos esto de la otra manera Primero Las veinte Espera Veinte Quedan veinte Quedan veinte Hagan veinte Vale, entonces, estupeta Pistola Vale ¿Qué más? El dinero me lo llevo ¿Qué más necesitaba? Aceite Dos de aceite Aquí Dos de aceite Creo que son dos por cabeza Muy bien Por tanto, cuatro Y ya está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo voy a aprender Llevo quóbito El dinero Lero Carde Lo Llevo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, correcto, seguiremos por este camino, llegaremos rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a ir pitando para el otro lado. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si recuperamos lo suficiente para seguir. Ya está. Ahí va. Estas son unas casas que hay aquí abandonadas. En medio de la nada. Antes había cuatro casas y ahora hay ocho o así. Está muy bien porque significa que han modificado bien el juego. Vamos a acabar con esta señorita. Nos falta uno más. Nos falta uno más. Vale. Vale. Me falta poco. Ahí delante hay otra. Ahí delante hay otra. Aquí hay polímeros. Voy a ir pillándolos. Todas las ruedas. Todas las ruedas que me vaya encontrando en el camino, las voy pillando. Y así, después, pues me faltará poco. Bien. Hay que seguir descansando. Vamos a grabar el vídeo aquí. Y volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora.